Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene Enfrentamos una crisis Hay del día, porque cercano está el día de Jehová Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso Joel 1.15 Matutina correspondiente al primero de marzo Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos Desde la eternidad pasada a la eternidad futura Las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra Nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos Y lo que puede esperarse en el tiempo futuro Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual Se lee cumplido en las páginas de la historia Y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir Se realizará en su orden Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes En nuestro mundo todo está en agitación Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador Anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida Y oiréis guerras y rumores de guerras Se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares Mateo 24.6 El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven Los gobernantes y los estadistas Los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad Los hombres y mujeres pensadores de todas las clases Tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal Y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer Que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda La Biblia y tan solo la Biblia presenta una visión correcta de estas cosas En ellas se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo Cuya aproximación hace temblar la tierra Y desfallecer de temor los corazones de los hombres Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada Que está en la mano de aquel que no comete error Por su propia elección cada uno decide su destino Y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo Como sorpresa abrumadora Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios Y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene